8 0 9 5 40 10 6 5 1 8 0 9 2 0 0 10 6 5 desde el interior sin cargos 1 8 3 3 6 1 0 10 6 5 desde los estados unidos sol 106.5 la más interactiva buenos días adelante buenos días mi negro buenos días equipo maravilloso primero julio darle el pésamo a nuestro querido presidente de la república danilo medina y a toda su familia eso está haciendo en estos momentos el candidato presidencial del pld gonzalo castillo con el presidente danilo medina ofreciéndole sus condolencias claro que es un hombre hermano y él sabe que danilo lo está haciendo bien pero me quiero referir un amigo a lo que dijo el próximo presidente gonzalo castillo en la otra semana de los de los de los de los la gente de los industriales de los empresarios de este país que el sueldo mínimo es muy pobre es verdad es muy pobre porque los empresarios lo que quieren así es jalarca su bolsillo yo apoyo esas declaraciones que dio el próximo presidente gonzalo castillo en toda su dimensión gracias tole gracias buenos días buenos días adelante yo quería hacer una preguntita a edurio para saber en cuanto le salió ese viaje de la exposición de él en nicaragua a la cancillería él tenía datos decirme por favor cuánto le salió eso a la cancillería la cancillería lo que hizo fue apoyarme para hacerlo nada más punto buenos días siguiente día adelante julio es con respecto al comentario que hizo jose la luz sobre los motoristas dale eso no es nuevo jose en los barrios eso sucede todos los domingos a partir de las 4 de la tarde yo lo sé claro que sí yo lo he denunciado muchísimo por aquí y si es un caos en las avenidas imagínate lo que es en los barrios que todo el mundo tiene que recogerse así es y la policía no hace nada y de noche también salen a patrullar esos tigres eso es terrible y yo lo he planteado en instancia oficial y nadie hace caso a nada buenos días buenos días José la luz señores debemos destacar atención jose atención a todos los preveistas que el sábado precisamente después de todas estas situaciones que hemos visto ustedes han anunciado la muerte del padre de Danilo Medina pero el sábado también hubo una asamblea muy importante en la Casa Nacional donde ahí la primicia fue que Francisco Javier es que va a dirigir el Gran Santo Domingo y precisó ahí en esos momentos que el alcalde Domingo Contreras con la gran votación que tuvo en el Distrito Nacional todo lo que apunta es que unidos todos el PLD va a retener la alcaldía con Domingo Contreras gracias a ti bueno tenemos al señor Languasco tenemos al padre de Paola Languasco el señor Leopoldo Languasco buenos días don Leopoldo buenos días bueno hasta ahora don Leopoldo después que se logró que este señor regresara al país el señor Nepomuceno que como se siente la familia bueno nosotros estamos agridulces porque por unas partes estamos contentos y por otras estamos listos vamos a ver perdón si adelante porque esa actitud esa sensación agridulce en ustedes bueno estamos tristes porque volví a verlo otra vez en la televisión y en la república y aquí y triste por eso porque eso me me lacera me pone me hace sangre a la herida que me abrió en aquel entonces y contento porque está aquí porque se va a hacer justicia ¿qué esperan ustedes? ¿qué le ha dicho el Ministerio Público? ¿tienen abogados adicionales? claro no tenemos el abogado de siempre Andy Spinn sí y no deberían ustedes estar satisfechos porque al fin el principal el principal responsable de la muerte de su hija está en el país está apresado en manos de las autoridades te voy a decir yo te dije agridulce porque estoy contento porque está aquí pero estoy un poco triste porque me hace recordar está removiendo está removiendo toda esa barbaridad que ustedes vivieron que vivimos todos eso estoy viviendo nuevamente de cerca otra vez ¿cuándo se conocerá el presunto asesino de su hija? logró escapar del país evidentemente por complicidad complicidad de la autoridad en diversos sentidos y tenerlo en República Dominicana ha sido todo un viacrucis de hecho me consta algunos esfuerzos de la Procuraduría en ese sentido esta vez ¿confía usted en el proceso? ¿confía en que sus habilidades no lo harían de nuevo beneficiarse de la justicia poco institucional del país? realmente en la otra ocasión yo se lo dije a ustedes mismos que fue así a mí quien me dijo que me dijo que todo el mundo cogió dinero fue un oficial como un hermano mío que era oficial de la policía ese fue quien me lo dijo yo no lo inventé todo el mundo cogió cuatro yo se lo dije aquella vez todo el mundo cogió dinero y todo el mundo lo ascendieron de rango pero no lo ascendieron y no hubo consecuencias que es lo peor de todo y entonces ¿para cuándo se espera? y entonces señor 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 Languasco sumarle a eso lo que yo leí ahorita del antecedente que tenía en el museo porque en el vehículo de él en el 2011 se había encontrado una persona muerta o sea que era un perfil de riesgo y aún así lo dejaron ir y no le querían revisar el apartamento ellos no sabían que él había matado a uno en San Francisco pero él no solamente ha matado a uno en San Francisco él dejó uno por préjico en Estados Unidos también sí le arrancaron la cabeza porque yo soy que he hecho la investigación a un muchacho que llegó de Estados Unidos él y su grupo y su mamá solo encontró el cuerpo porque la cabeza nunca la pudo enterrar en Jarabacoa eso fue en Jarabacoa wow eso a él no a él no lo incriminaron incriminaron otro pero él estaba en ese grupo en este caso cuando se espera que sea conducido a juicio en qué momento el MP ha adelantado que va a pedir un año de coerción bueno podría pedir lo que él quiera nosotros vamos a ver el expediente y a ver qué es lo que va a pasar muchas gracias muchas gracias un último señor Languasco todo esto es preliminar y sabemos usted lo dijo que es remover su dolor el suyo y el de la sociedad en sentido general pero han ustedes determinado preliminarmente al menos el móvil del crimen real claro que sí yo sé cuál fue el móvil el móvil fue que él quería violarla porque él acostumbra a eso él y el grupo que con él andaba no se lo violó mi hija yo encontré personas muchachas de Santiago que me llamaron que la violaron también que después que apareció lo de mi hija él la llevaba a los moteles y la violaba con dos amigos que yo supongo que son esos que están ahí presos él violaba él la quería violar y ella se le paró en dos patas eso fue todo y él no permite eso que se le paren que le lleven la contraria él es un violador él es de todo es un enfermo bueno pues muchas gracias don Leopoldo Leopoldo Languasco gracias Leopoldo padre de Paola Languasco cambio y fuera